Con cariño para ustedes, los enguayabaos, los enamorados Saludos al compa mella, mi esposa que me acompaña Arriba, a Lindo Castillo Te fuiste cariño mío, dejándome el alma triste Sabiendo que te quería, mi amor porque tú lo hiciste Ahora me toca sufrir por culpa tuya mujer Porque bastante te quise, pero algún día el tiempo a mí me lo avisa Y borrará para siempre el calor de tus caricias Aunque creo que para mí pueda que sea muy difícil Recuerdo a la mujer ingranda que estando dentro de mis brazos Juramente me interviste, no te olvido con lo que tú me prometiste Cuando a la sombra de un árbol de rodillas te pusiste Jurando que me querías, pero a mi amor le fingiste Que fue San Juan Rodríguez, el hijo de la sabana Que fue Ayuva Que fue San Juan Rodríguez, el hijo de la sabana Ocho de la sabana Y ahora la sabana Que fue San Juan Rodríguez Agradecimiento del Arriba Colocado Agradecimiento del No importa si me olvidaste Tu amor para mí no existe Ya te borré de mi mente Y en mi pecho ya no vivas Porque tengo otra mujer que me supo comprender Todos vivimos felices Tu cumplirás ahora que te convenciste Pero ya se te hizo parte porque para mí moriste Tendrás que pagar bien caro los martirios que me diste Creíste que iba a pasar nada más pensando en ti Toda la vida solita te imaginabas Pero no lo conseguiste Porque ya me di de cuenta la trampa que me pusiste Ofreciéndome un amor que nunca me lo cumpliste Muchas gracias Gracias, gracias